En entrevista con el cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, resaltó que la nomenclatura del primer cuadro de Oaxaca está muy bien lograda debido a que está basada en un gran sentido de carácter social e histórico, por lo que distinguió a dos grandes ejes de la Verde Antequera, como son Avenida de la Independencia y García Vigil, antes llamada Calle de la Libertad en la década de los 50's, lo que calificó de gran valor para la comunidad al encontrarse su independencia y su libertad. García Vigil fue un personaje que llegó, después de haber pasado muchas vicisitudes en la Revolución Mexicana, llega gobernador del Estado y lógicamente mucha gente lo conoció y lo estimó porque fue un buen gobernador y le cambiaron el nombre, pero para mí el valor de libertad está por encima de cualquier otro nombre o cualquier otra persona. A la Avenida Independencia le abrazan los nombres de los héroes que participan directamente a la Independencia Nacional. En la parte norte tenemos la calle de Morelos y Morelos llegó con Morelos como uno de los capitanes de Morelos a esta tierra. Si caminamos una cuadra al sur, lo mismo después de Hidalgo, tenemos la calle de Aldama. Y si caminamos una al norte tenemos a Emebrá y si caminamos una hacia el sur tenemos a Vicente Guerrero. Además, resaltó que tienen un sentido relacionado con el movimiento independiente que concluye en el Jardín Morelos y continúa en el Jardín Galeana. Nomenclatura que engloba los periodos históricos y es dirigida a los héroes nacionales y reconocimiento a los movimientos sociales del país. La calle de Armenta y López son dos personajes, Miguel López y José María Armenta, que fueron los que mandó originalmente Miguel Hidalgo para la promoción de la independencia nacional en Oaxaca y que son aprendidos, llevados al Carmen Alto y sentenciados a morir colgados en las canteras Disco Hotel. Pero la cabeza la clavaron en un estaca con el fin de que fuere una muestra de arrepentimiento para todos los que quisieran participar en el movimiento de independencia nacional. De tal manera que la nomenclatura de la ciudad es una nomenclatura muy rica porque tiene todos los periodos. Con imágenes de Antonio Coronel y Alberto Aquino para MVM Televisión Metz Libeltran.